El Tiempo Pasa Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía, tenerte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices, no debes volver Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido, la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido, la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Yo te amo Revilla Record, la marca de los éxitos